Y después de este análisis veamos el otro panorama que se vive en Quibdó, en Chocó, porque es crítica a la red hospitalaria. Allí el personal médico advierte que las pocas unidades de cuidados intensivos ya llegaron a su límite, que no tienen capacidad para atender a nuevos pacientes. De hecho, están pidiendo ayuda al gobierno nacional y califican lo que está sucediendo como una crisis en materia de salud. Andrea Estrella, ¿qué es lo último? Lo último es que en este momento hay una preocupación gigante en el Hospital Ismael Roldán Valencia por dos pacientes que no han podido ser trasladados a unidades de cuidados intensivos. Ellos tienen serias afectaciones respiratorias. Infortunadamente, por el colapso que hay precisamente en esta red de unidades, no han podido ser trasladados. Ante esta crítica situación, los médicos y las enfermeras han hecho un SOS, y se lanzaron un SOS para que puedan ser dotados los hospitales con estas unidades. Las 27 camas de cuidados intensivos que existen en el Chocó, todas están copadas. Por eso los médicos lanzaron un SOS. No hay camas, pacientes diagnosticados con la COVID-19 y pacientes con sospecha no han podido ser remitidos porque no hay disponibilidad de las camas. En Chocó, nueve personas han fallecido con coronavirus, entre ellas una mujer de 60 años, esperando una cama en una unidad de cuidados intensivos. Falleció esperando una cama UCI. Se hizo todo lo pertinente y todo lo que se tenía que hacer en el primer nivel, remitirla, comentarla al CRUBE, comentársela a su EPS, porque también esta tiene que ubicar la paciente, pero eso no se consiguió. A la crisis por falta de unidades de cuidados intensivos, se suma la falta de pagos de algunos salarios a empleados de la salud de hospitales públicos. Tenemos mucho miedo porque no tenemos la protección, es mucho el personal que se está sintiendo mal, que está enfermo. Anoche llevaron un médico para la UCI en muy mal estado. La gobernación del Chocó anunció que para la próxima semana llegarían nueve respiradores de los 82 anunciados. No es solamente recibir los respiradores, también es adecuar las salas, también es adecuar las habitaciones para que estos respiradores funcionen de la manera correcta. La UCI de la Clínica Vida, donde hay disponibilidad de 10 camas, está cerrada temporalmente porque dos de sus enfermeras dieron positivo para COVID-19. En el departamento del Chocó actualmente hay 196 casos confirmados de coronavirus, de ellos nueve personas han fallecido, dos están en el hospital, tres están en UCI, 163 en casa, recuperados hay 20, pero lo más preocupante es que hay 409 personas probables con coronavirus, de las cuales cinco están en UCI, 19 en hospital y dos fallecieron siendo sospechosos. Por ahora es la información en Quibdó, Andrea Estrella, Noticias Caracol.